Sublime amor Es el amor de Dios Sublime amor De gracia Él me dio ¿Con qué pagar? Es el tan grande amor Sublime amor Sublime amor El que allá en la cruz mostró Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Sublime amor Sublime amor El que tuvo para mí Cuando Él oraba Allá en Getsemaní Pidiendo al Padre Perdón por ti y por mí Gotas de sangre Gotas de sangre De sus hienes le rodaban Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que tuvo para mí Por eso le amo Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida Dando su vida Dando su vida En una cruz murió Sublime amor Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que tuvo para mí Muchas cuentas tengo con mi señor Muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudiera su grande amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Mi corazón, todo mi ser Quiero ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Música Ya vi su siervo que fue un gran Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios dijo, todo es de Dios Pero mismo suyo le ofrezco yo ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Mi corazón, todo mi ser Mi corazón, todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Apocalipsis de las revelaciones Música Música Ítimo el libro que San Juan escribió Música Que fue llevado a la isla de Palmos Pa' que escribiera en lo que Dios le reveló Señor Jesús, le cogí a tu rebaño Porque en la noche ya se empezó a acercar Y las ovejas están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Música Los terremotos y plagas de este mundo Son profecías que Cristo nos dejó La apostasía está dentro de la iglesia Jesús no tarda, su palabra se cumplió Señor Jesús, le cogí a tu rebaño Porque en la noche ya se empezó a acercar Música Y las ovejas están desorientadas Música Y los pastores no las pueden juntar Música Música Son profecías que Cristo nos dejó Música Están de ejemplo en las últimas hojas Música Música Señor Jesús, recogí a tu rebaño Música 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 Una fuente en el desierto Música 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 Bendito Samaritanos Música 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 de corazón, donde vendaron mi alma, de las heridas del mar, donde bebí el agua fresca, de la fuente eterna. Pecador atormentado, mira hoy mismo hacia la cruz, donde te espera el cordero, para darte la salud. No desistáis su llamado, dale hoy tu corazón, él cambiará tu desierto, en eterna salvación. Bendito samaritano, tú me llevaste al mesón, donde atendieron las quejas, de mi pobre corazón, donde vendaron mi alma, de las heridas del mar, donde bebí el agua fresca, de la fuente eterna. Donde bebí el agua fresca, de la fuente eterna. Quieres ser santo de toda maldad, tan solo hay poder, en mi Jesús. Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió. Hay poder, hay poder, sin igual poder, en la sangre que envertió. Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder, en mi Jesús. Quieres vencer toda la crueldad, tan solo hay poder, en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que envertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, Tan solo hay poder, en la sangre que envertió. Tan solo hay poder, en mi Jesús, ven y ser salvo, podrás, en su amor. Tan solo hay poder, en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que envertió. Ayer tomé un camino que nunca había andado. Dejé aquí, en el pasado, donde solo hay dolor. Ahí solo hay mentiras y falsas amistades. Nunca te son sincera, solo hablan falsedad. Pero ahora soy feliz, porque Cristo vive en mí. Aleluya, gloria a Dios. Esta senda es la mejor. Es el camino eterno de la vida y la verdad. es el camino eterno de la vida y la verdad. Muchos van caminando por sendas extraviadas, siempre se han preguntado cuál será la mejor. Pero esta Biblia dice que Cristo es el camino y la verdad eterna solo en él hallarás. Pues esta Biblia dice que Cristo es el camino y la verdad eterna solo en él hallarás. Pero ahora soy feliz. Porque Cristo vive en mí. Aleluya, gloria a Dios. Esta senda es la mejor. Es el camino eterno de la vida y la verdad. Es el camino eterno de la vida y la verdad. Es el camino eterno de la vida y la verdad. Es el camino eterno de la vida y la verdad. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga a su reino me llevará. Cuando Cristo venga a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo. Yo solo espero ese día cuando me levantaré. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Con los redimidos al Cordero alabaré. 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 Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar. Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar. Con la gloria que Cristo ha elegido, a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada el que luche hasta el fin. Que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes a ascender. Leemos de las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Nunca no se oirá, nunca ha oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, a Villa, a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la nueva Jerusalén. Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la escena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca ha oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Un canto se oirá, nunca ha oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Cuando las trompetas suenen en aquel día final, y que la alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista, y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista, y que sea pasada lista, y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro desde la alba vislumbrar. Siempre hablemos por el maestro desde la alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista, y que sea pasada lista, y que sea pasada lista, y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes, que sea pasada listo en eliblia de un grosor. de cristianos cantaremos en un coro celestial allí conoceremos los hermanos en aquel celeste hogar habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá quisiera verte en la mansión de luz en gloriosa eternidad nunca no se oirá nunca oído de mortal muy glorioso al declarar el hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial allí veré a copia a los profetas a Isaac a Villa Lázaro también y a todos los patriarcas con certeza en la Nueva Jerusalén en la Nueva Jerusalén allí veré a Enoc Moisés y Elías sentados en la cena del Señor no puedo describir la gran belleza de esa mansión de esa mansión celestial de esa mansión celestial habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá quisiera quisiera verte en la mansión de luz en gloriosa eternidad un canto se oirá nunca oído de mortal muy glorioso al declarar el hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial con los ángeles en coro cantaremos unidos en concierto espiritual sentados en las bodas del Cordero vestidos de santidad el sol no alumbrará esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará yo quiero en el rapto ir al cielo a gozar la eternidad habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá quisiera verte en la mansión de luz en gloriosa eternidad un canto se oirá nunca oído de mortal muy glorioso al declarar el hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial celestial y 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 Gracias por ver el video. 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 La dulce presencia de Dios está en este lugar. Gracias por ver el video. Solamente alabale, solamente alabale. Con el corazón. Solamente alabale, solamente alabale. Solamente alabale. Con elabale. Solamente alabale. Solamente alabale. Música Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios. Levanta tus manos. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios. Solamente alabale. 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 Una mansión, hay un palacio donde mora Jesús el salvador Una mansión, hay un palacio donde mora Jesús el salvador Con plumas de oro, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios Con plumas de oro, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios Una mansión, hay un palacio donde mora Jesús el salvador Hay una mansión, hay un palacio donde mora Jesús el salvador Jesucristo es el Rey de Reyes Y Señor, Señor de los señores, Jesucristo es el Rey de Reyes Y Señor, Señor de los señores, el autor, el autor de los doctores A él le sirvo yo Jesucristo es el Rey de Reyes Y Señor, Señor de los señores, el autor, el autor, el autor de los doctores A él le sirvo yo Que felicidad, que felicidad Cantando este coro a nuestro Padre Celestial Que felicidad Que felicidad, que felicidad Cantando este coro a nuestro Padre Celestial Jesucristo es el Señor, el autor, el autor de los doctores A él le sirvo yo A él le sirvo yo Jesucristo es el Rey de Reyes Y Señor, Señor de los señores Jesucristo es el Rey de Reyes Y Señor, Señor de los señores Jesucristo es el Rey de Reyes Y Señor, Señor de los señores, el autor, el autor de los doctores Y Señor, Señor de los señores, el autor, el autor de los doctores A él le sirvo yo Que felicidad, que felicidad Cantando este coro a nuestro Padre Celestial Que felicidad, que felicidad Cantando este coro a nuestro Padre Celestial Cantando este coro a nuestro Padre Celestial Y vengo hoy Señor Y vengo hoy Señor Implorando pidiendo de tu misericordia Reconozco que he fallado Y que necesito tu perdón, mi Cristo amado Que podría ofrecerte Si todo lo que tengo te lo debo a ti Si mi vida también tú la compraste Entregando tu vida en la cruz por mi Nunca quiero yo alejarme De tu gracia Dios del cielo Hoy Señor Hoy Señor yo te suplico Que me dé de tu poder para vencer Ayúdame Señor Ayúdame Señor Para poder llegar hasta el final Solo con tu ayuda Solo con tu ayuda nosotros podremos vencer Y llegar hasta tu gloria Que solo hay triste vagabal Por el mundo destructivo Por el mundo destructivo Por el mundo destructivo Que podría ofrecerte Si todo lo que tengo Si todo lo que tengo te lo debo a ti Si mi vida también tú la compraste Entregando tu vida en la cruz por mi Hermanos y amigos, es una bendición presentar Al Cuarteto Relámpago de Cristo Con su primera producción titulado Fuente de Agua Viva Esperando que cada alabanza sea de una bendición para sus vidas Vengo a cantarle a él Un canto de gratitud Fuente de Agua Viva Fuente de Agua Viva Hoy soy feliz Sí, muy feliz La dulce presencia de Dios está en este lugar Como Jerusalén tiene monte alrededor Y Dios solo un millón Pudo cambiar mi ser Vendrá de día Vendrá de día Vendrá de noche Y tú es mi Cristo Cuán grande es tu amor Te doy gracias Señor Jesús Y con ustedes El Cuarteto Relámpago de Cristo El Cuarteto 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quién me separará? del amor de mi Jesús. ¿Quién Él me separará? del amor de mi Jesús. ¿Quién me separará? y medicina y medicina al ser testigo perdido amado, amado, solo en el amor de mi Jesús. y el amor de mi Jesús. y correrán, y correrán, hoy, 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 soy feliz, feliz, hoy, 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 He pasado de muerte a eterna vida A una vida sin fin de gozo y paz Música Hermano Ya has dejado el camino de Dios Has dado la espalda al mensaje de Cristo Pero hoy te quiero decir Que Cristo aún te espera Darle hoy tu corazón Vuelve a tu primer amor Él te quiere perdonar Y darte otra oportunidad Vuelve a tu primer amor mi hermano Él te espera con sus brazos abiertos Darle hoy tu corazón Música Las bendiciones del Señor Cuando Él te usaba a ti Fuiste sin tormento de Él Fuiste sin tormento de Él Vuelve a tu primer amor 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle